Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y mi invitado de hoy es Hugo Cananza, jefe de Geología de Golden Arrow. Hola Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Bien, muy bien Daniel, un gusto estar acá en el Club Minero, que se ha escuchado por mucha gente del rubro y fuera del rubro también. Bueno, muchas gracias y bueno, el otro día nos vimos con Hugo en la feria de mi día tan bonita que hubo en San Juan y él estaba ahí como siempre con todos los planos y cosas. Bueno, por fin tenemos que hablar porque venimos siguiendo mucho San Pietro, esa joyita, esa estrella que tiene en Chile, pero también proyectos entre los que están explorando, los otros que tienen emocionados. Bueno, el grupo de Joe Grosso, con sus divisiones, para los que no lo conocen, bueno, el Grosso Group tiene Golden Arrow para los metales, Argentina Litio y para el tema de Litio, donde ha ido creciendo bastante, y el Blue Sky como siempre, persiguiendo esta quimera de Durango, ¿verdad? Bueno, Hugo está hace 14 años, me contaba la exploración, acá hubo la exploración y quería que fuéramos al hueso directamente. ¿Qué es San Pietro? Sí, 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 como un poquito en forma adicional a lo que comentabas, para los que no sabían, el grupo Grosso en realidad, a través de Golden Arrow, tuvo varios descubrimientos en el pasado, como inicialmente la mina Hualcamayo, lo que es la mina Hualcamayo hoy día, y la mina Chinchillas, Pirquitas, que hoy día sigue en operación. Hoy día, hoy día, el principal proyecto que tenemos es San Pietro, en Chile, está ubicado cercano a 10 kilómetros, en realidad, en la localidad de Diego de Almagro, al norte de Copiapó, a unos 120 kilómetros al norte de Copiapó, y está dentro de los llamados yacimientos IOCG. ¿Qué es eso? Exacto. Estos IOCG son los Iron Ore Copper Gold, son estos yacimientos que son complejos, que son esencialmente de óxido de hierro, generalmente magnetita, pero también tienen cobre, tienen oro, y también en unos casos tienen cobalto en realidad. Qué bueno, se habló mucho, se habló mucho en estos tiempos del cobalto bueno y el cobalto malo, ¿cierto? Bueno, el cobalto con toda esa historia estratégica, creciente de los minerales estratégicos críticos, ¿verdad? Tantas tensiones geopolíticas, bueno, con todo lo que viene de África, y ese hambre de cobalto, ¿cuán importante es este tema de los minerales asociados que en este momento tiene San Pietro? Sí, el cobalto es interesante porque inclusive para las baterías de litio, el cobalto es un elemento crítico, es más, se necesita más cobalto que el litio en realidad para las baterías. Así que el cobalto, por eso, ha tenido un precio importante, una suba, unas variaciones, en realidad subió o bajó, pero el cobalto es importante. En África, por supuesto, está el principal productor, pero estos yacimientos IOCG, el más conocido en Chile es la mina candelaria, un yacimiento muy grande. Sí, sí. Pero el hierro en la forma de magnetita, como el oro, el cobre, por supuesto, y el cobalto son elementos que suman bastante valor a este tipo de yacimientos. En general, hoy día, los IOCG que se buscan son principalmente por el cobre, pero en cada yacimiento en realidad, el aporte de los otros elementos varía en realidad, en algunos casos son sustanciales. En el caso nuestro, en San Pietro, tenemos un aporte de cobre, perdón, de oro y de cobalto y de óxido de hierro, de magnetita. O sea, hay algunos targets que tenemos, como el target Coya, que esencialmente son unas brechas de cobalto en realidad, ¿no? Con altos brazos de cobalto en superficie. Pero el target principal que nosotros tenemos en San Pietro se llama Rincones, donde existen muchas perforaciones pasadas. Es un proyecto que nosotros lo hemos comprado a Sumitomo Mining, donde ya habían realizado unas 12.000 metros de perforación. Entonces ya tenemos una base de datos importante y entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de hacer un infiling y expandiendo la principal zona mineralizada que se conoce, que es en Rincones, para poder llegar a fin de año publicando un recurso actualizado, un nuevo recurso en realidad, sobre la zona de Rincones. Recientemente lo que vi es que ustedes se habían asociado con Servicios Andino, que es el grupo AGB de Santa, ¿verdad? De Falcon Drilling, que es de alguna manera repetir un modelo de asociación de ir explorando juntos, perforando juntos, que ya habían hecho en Chinchilla en su momento. Exacto, el grupo AGB y el grupo Grosso, en realidad, porque no solamente Golden Arrow, sino la empresa de litio también, tenemos una relación comercial de muchos años en realidad con ellos, que ha sido fructuosa para ambas partes. En este caso, en San Pietro, hemos acordado con ellos un financiamiento de parte de ellos, que incluye 10.000 metros de perforación, a realizarse este año, más una inversión de 2 millones de dólares. Con eso, estos van a acceder a un 25% del proyecto. Así que, en cierta manera, cuando se cumplan esas inversiones, van a pasar a ser socios nuestros en el proyecto. Como saben, AGB es una empresa de servicios mineros, pero el fuerte siempre ha sido la parte de perforación, así que ellos están trabajando en Chile, así que ellos nos brindan una experiencia que tienen muy grande en perforación, y también para afianzarse ellos en un mercado chileno. Y a nosotros nos sirve, bueno, pues ya por la relación histórica que tenemos con ellos comercial, eso ha acelerado mucho y facilitado mucho hacer un acuerdo con ellos. Sucintamente, brevemente, el plan estratégico de acá a meses, años, ¿cómo puede venir en el lado de San Pietro? En San Pietro, el objetivo principal de corto plazo es antes del fin de año, como comentaba, con estos 10.000 metros que vamos a perforar, van a ser suficientes, no solo para definir un recurso inferido, indicado, vamos a ver cómo termina eso, pero también para testear muchos de los otros targets que tenemos. Nosotros creemos que con 4.000, 5.000 metros vamos a poder definir ese recurso, y el resto de los metros lo estamos utilizando para perforar otros targets, algunos ya tienen perforaciones anteriores, otros targets nuevos que estamos desarrollando no tienen perforaciones, pero para este año vamos a tener estos 10.000 metros de perforación para cumplir el objetivo de publicar un recurso y de ser pruebas metalúrgicas. Para el año que viene, la idea es tener otro programa de otros 10.000 metros de perforación para poder subir de categoría los recursos que ya vamos a tener definidos en rincones y seguir definiendo recursos en los otros targets. Ese es el programa que tenemos para este año y el año que viene, todo, como siempre, es exploración superitado a los resultados que uno va teniendo y al financiamiento que se va consiguiendo. Hagamos un paréntesis, ¿cómo está el mercado para el financiamiento ahora? ¿Cuál es la percepción, mejor dicho, la vivencia que están teniendo ustedes para fundear los proyectos? El financiamiento a través de las bolsas de Canadá está difícil, ¿no? Todas las empresas junior están pasando por un momento difícil para conseguir fondos en Canadá. Hoy día parece que el mercado australiano está con más disponibilidad de fondos. Por eso nuestra estrategia ha sido más que diluirnos y emitir acciones para financiarnos, ha sido buscar socios, ¿no? Como en este caso fue el agente de AGB, que en Chile se llaman Servicios Andinos, y también estamos en contacto con otras empresas mineras que también quieran participar del proyecto nuestro, ¿no? Es decir, en vez de diluirnos mediante acciones, buscar socios para los diferentes proyectos. Eso también lo hemos aplicado acá en Argentina, en los proyectos que tenemos en San Juan y en La Rioja. Bueno, hablando precisamente de eso, porque ahora crucemos la colillera, el activo más interesante, o mejor dicho, con mayor madurez, es Potrerillos hoy, ¿verdad? Sí, Potrerillos es este proyecto que está a unos 6 kilómetros al este de la mina Veladero, y es un proyecto que la empresa lo ha tenido por muchos años, pero Golden Arrow estuvo enfocada en otros proyectos, especialmente en Chinchillas y en otros proyectos, y ahora hemos retomado y estamos revalorizando varios de los targets, ¿no? Bueno, esencialmente es un proyecto que en el sector norte tiene un sistema epitermal de baja sulfuración, con sistemas de vetas, brechas, stockware, con cuarzo oro, algunas vetas con alta ley, tenemos otras 25 gramos de oro, alta plata, pero es un sistema epitermal típico, que ahora estuvimos haciendo unas trincheras, remapeando y reinterpretando el potencial que tiene ese sector. Y el sector sur, dividido por una serie de farsas que dividen bloques, en el sector sur hay una mineralización de cobre, en la formación de arriba de la sal, que esencialmente está cobre en basaltos, en aniscas conglomerados, y en cherts que forman esta formación, en algunos casos como cobre nativo, en otros casos como oxidado de cobre, especialmente en los conglomerados, y también hemos estado haciendo muestrios nuevos, y mapeos, y reinterpretación nueva del potencial de estos targets, y hemos podido durante este verano pasado, hacer una nueva interpretación, y definir target para perforar, que esperamos poder perforar en la campaña próxima, el próximo verano. También vi que había unas gigantografías, y bueno, también lo registró también la prensa, algunas fichitas puestas en el proyecto de Janss. Claro, ese es el otro proyecto, que lo estamos usando en forma complementaria, para trabajar uno en verano y otro en invierno, en Janss está en la precordillera de San Juan, está a unos 20 kilómetros al sur de la mina Hualcamallo, y entonces, bueno, durante todo el periodo de verano estuvimos trabajando en potrerillos, y ahora ya movimos nuestro grupo a Janss. a Janss. Janss tiene una relación bien interesante, principalmente ha sido de oro, de oro con un poco de cobre, son unos intrusivos dacíticos, que han intruido en el contacto entre arreglijas rojas, y unos cuerpos de diorita. Tenemos, es un sector que esencialmente tiene unos 100 metros de ancho, es una faja en realidad, donde aparecen varios de estos cuerpos dacíticos, con una dirección baja ley de oro, pero en cuerpos bastante grandes, entonces, tenemos un diseminado, podría ser como un diseminado de oro en realidad. Y más recientemente, en realidad, el año pasado, hemos detectado en el sector norte, y dentro de las calizas, las calizas del ordovísico, que son las mismas que alojan a la mina Hualcamallo, una migración de zinc, de alta ley, que está relacionada con, está controlada por estratos, en realidad, no sabemos si es tipo SEDEX, o tipo Mississippi Valley en realidad, pero es algo parecido a lo que es la mina Helvecia en La Rioja, son cuerpos de reemplazo, que siguen generalmente, ciertos niveles estratigráficos, y con sectores de alta ley de zinc, tenemos muestras de hasta 40% de zinc, pero generalmente andan entre el 10 y el 15% de zinc, acompañado con plomo, como es típico, un poco de cobre, y un poco de plata también a veces. Hablando de La Rioja, escuché decir, ustedes nunca abandonaron, ese sueño de poder hacer cosas interesantes, en La Rioja, a pesar de todas las vicisitudes comunitarias, políticas, que hay en la provincia, ¿cuáles son los activos que hoy tienen los ACHI? Si la provincia de La Rioja tiene un potencial minero espectacular, es decir, no solo Famatina, donde sabemos que el sistema de Famatina puede alojar cinco minas importantes, pero fuera también de Famatina, toda la zona de precordillera y de cordillera, tiene un potencial metalífero impresionante en realidad. Nosotros tenemos el proyecto Caballo, que está en la cordillera de La Rioja, es un sistema de porfio y de cobrelea, con un poco de oro. Nosotros hace varios años, hicimos mucho trabajo de exploración, especialmente geofísica, mapeos, muestreos, nunca llegamos a perforarlo, y hicimos después un acuerdo con Hanak, el grupo que tiene la mina Providencia en Jujuy, y que está activo también en La Rioja, porque tiene el proyecto Cerro Delta, que está más o menos cerca, está un poco al norte de Caballo, y ellos han seguido tramitando los permisos, los permisos son muy lentos en otorgar en La Rioja, lo cual ha demorado mucho la exploración de Hanak en Caballo. Y después el otro proyecto que sí lo seguimos nosotros, es el proyecto Conejo, que está más en la precordillera, que aparentemente es un porfio de cobre, que no aflora, pero por los indicios de magnetometría y de IP, habría un cuerpo interesante en profundidad, pero que sí, en los alrededores afloran, tuvo una serie de vetas de sulfuración media, con cobre y oro, que darían indicios de este modelo de un sistema porfiro, con un sistema radial de vetas epitermales, mesotermales, y que es un target que lo tendríamos casi como para perforar, así que ahí también tenemos varias fichas puestas ahí en este proyecto Conejo. Y en el distincio nos estaría quedando Soberado, por un lado, que Soberado está cerca de Tawas, ¿verdad? Claro, es un cateo que tenemos bien interesante, es un cateo chico, tiene solamente 400 hectáreas, pero está inmediatamente al norte de Tawas, inclusive de la mina Acampamento, que es el recurso que tiene Urbana más al norte dentro del proyecto, y estamos también inmediatamente al sur del proyecto valeriano de Atex Resources, un proyecto en lo que quieren mulearlo, es muy similar a Filo del Sol, han encontrado, tiene un sistema epitermal en superficie, pero en profundidad, han encontrado sectores de más de mil metros con 0.4, 0.5 de cobre, y con oro también, muy similar a Filo del Sol, entonces este proyecto Soberado, nosotros hay un pequeño reconocimiento que hemos podido hacer, y efectivamente hemos corroborado la presencia del sistema epitermal de oro, hay estructuras subaflorantes con oro, con plata, así que es interesante justamente para abordarlo quizá en conjunto con Tawas, y explorar por el potencial del epitermal en superficie, como la posibilidad, lo mismo que valeriano, la posibilidad de un porfio en profundidad. Y por último Mogote, ¿verdad? Y Mogote, Mogote es otro proyecto bien interesante, la empresa perforó muchos metros en su momento, antes del 2010, está inmediatamente al sur de la faja de Filo del Sol y de Lunahuasi, en la parte, en el extremo norte de San Juan, ¿no es cierto? Y hace dos años lo hemos opcionado a Mogote Metas, que es una empresa australiana junior, que todavía no es pública, está por salir a ser pública en los próximos días, semanas, y ya la primer campaña hicieron un trabajo de exploración importante, con trincheras, con geofísica, y ahora esta temporada final han estado perforando, así que todavía no han publicado el resultado, porque no son públicos, no es una empresa pública, pero ya lo van a hacer dentro de poco, y ahí en la parte norte tenemos parte del porfio de cobre aflorando, pero en la parte sur hay una parte más epitermal, en realidad que semeja mucho a lo que es Filo del Sol, y donde las expectativas están también en contra de toda la columna, desde el sistema epitermal y el porfio en profundidad, así que hay grandes expectativas ahí en Mogote, para encontrar un crecimiento importante. La última pregunta incómoda, ¿es más cómodo explorar permisos y reestructura logística, gente, etcétera, en Argentina o en Chile? En Chile, yo creo que en Chile en realidad, en Chile la parte operativa nuestra de exploración, de trámites, de permisos, es más fácil en realidad, nosotros estamos perforando ahora, y simplemente hago un comentario, lo que es la compra de agua para perforación, el permiso de agua para perforación, nosotros estamos comprando a una persona autorizada, en el pueblo de Diego Almagro, que vende el agua, y entonces le compramos los camiones de agua, y con eso proveemos la perforación, en cambio en Argentina, hay que tener el permiso de agua, con lo que implica el monitoreo, de dónde uno va a tomar el agua, es bastante engorroso, en realidad hay que tener muchos permisos, no es simplemente ir y comprar el agua en un lugar, en Chile eso es muy sencillo, y eso y el resto de los permisos para empezar a perforar, eso en Chile es mucho más sencillo en realidad que en Argentina. Bien, bueno, muy interesante, bueno, seguramente va a haber gente que nos esté escuchando, y que tiene que ver con toma de decisiones, y bueno, no es fácil modificar culturas y usos y costumbres que se han ido acentuando, echando raíces, pero lo bueno es que los recursos están ahí, que bueno. ¿Cuántos años llevas en geología vos? Y yo empecé en el 86, así que 86, estamos, ya casi hace 40 años, lo que quería comentar, aparte de la pregunta un poco capciosa de Chile versus Argentina en realidad, es cierto que por ahí en Chile es más fácil de explorar ciertos trámites, o ciertos trámites, pero también Chile es un país mucho más maduro, y hacer un descubrimiento nuevo es más difícil, por eso las empresas lluvias en exploración siempre van buscando nuevas fronteras en realidad, aunque no sean los lugares más baratos o más fáciles para explorar, pero está la oportunidad de hacer descubrimientos más fáciles en cierta manera, de punto de vista geológico. Entonces Argentina todavía tiene esas ventajas, entonces uno tiene que sopesar varias cosas, no solamente la facilidad para hacer un trámite, sino dentro del potencial geológico en Chile, como sabemos, es encontrar un yacimiento, no es tan fácil, por la historial que tiene, por toda la exploración que ha habido. El agotamiento, claro. Bueno, Hugo Caranza, jefe de geología de Golden Arrow, antes de empezar dijimos, vamos a tratar de ser breves, pero bueno, para Consuelo Mutuo no es fácil poner un montón de cosas para contar, y este ha sido el caso súper interesante, y bueno, que haya éxito en todo lo que viene con el Microsoft Group, y vamos para adelante. Muchas gracias por haber estado acá conmigo, Daniel Bosque Club. Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, y siempre es un gusto hablar así con amigos que hace años que están empujando por la actividad y tratando de difundirla como vos. Gracias, un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!